Hola amigos de Sensacine México, bienvenidos al final explicado de la cuarta temporada de The Crown, pero antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestro canal. Las historias presentadas a lo largo de los 10 episodios fueron suficientes para tener al público atento a lo que ocurría, y ahora debemos hablar del final de la reciente entrega, ya que dejó varias puertas entreabiertas, aunque lo bueno de esto es que al ser una producción basada en hechos reales, no debemos esperar años para saber qué se les ocurre a los guionistas, sino que basta con indagar un poco en la historia. Uno de los personajes nuevos para la temporada 4 de The Crown fue Margaret Thatcher, interpretado por Gillian Anderson. Aunque fue muy importante en estos episodios, ya no la veremos en el cargo de primer ministro en las temporadas siguientes, debido a que los 11 años de su mandato fueron cubiertos con los 10 capítulos de esta entrega, culminando en 1990 cuando la Dama de Hierro tuvo que renunciar a su cargo. Entre las situaciones que la orillaron a esto fue tener a su propio partido en contra debido a su política alta de impuestos electorales, así como a la negativa para integrar en buena medida al Reino Unido a Europa. Fue en las votaciones anuales para elegir al líder del partido conservador que tuvo que hacerse a un lado persuadida por prácticamente todos sus allegados. Tras esto, John Major la reemplazó en el cargo como primer ministro, por lo que Margaret tuvo que dedicarse a otra cosa. Primero fue diputada, pero debido a la frustración que sentía por haber tenido el poder y no estar en posición de perseguirlo nuevamente, prefirió apartarse del ámbito político en buena medida, creando incluso su propia fundación, además de que escribió un par de libros en el que expresaba sus memorias. Pese a lo anterior, Thatcher se volvió a encontrar con la reina Isabel II en 2005, mientras celebraba su cumpleaños 80. También fue rectora honoraria y le erigieron una estatua en su honor, por lo que vaya que su legado como primer ministro fue muy importante para Reino Unido. Finalmente, falleció el 8 de abril del 2013 a causa de un derrame cerebral, aunque desde tiempo atrás su salud se había mermado. En la temporada 4 de The Crown, también conocimos a Diana Spencer, quien eventualmente se casó con el príncipe Carlos, procreando a dos hijos, el príncipe Guillermo y el príncipe Enrique. Sin embargo, al final de los episodios recientes, la relación entre ambos personajes ya era un desastre, e incluso los dos tenían aventuras íntimas fuera del matrimonio. Aunque el príncipe Felipe le advierte a Lady Di que no intente divorciarse, ella ya se encuentra en un lugar tan roto que no le interesa lo que piensan los demás sobre sus futuras decisiones. A pesar de que la temporada termina con escenas posteriores a esta charla, en pleno festejo navideño a comienzos de la década de los 90, en la vida real, Diana y Carlos continuaron a la baja en su relación y terminaron por separarse. Primero lo hicieron de forma no oficial y vivieron cada uno por su parte durante un tiempo. Incluso hay varios pasajes muy famosos que probablemente veamos en las temporadas siguientes de The Crown y que tienen que ver con la princesa de Gales. Uno de ellos se relaciona con la confesión pública que hizo y en la que dejó saber que padecía bulimia e incluso se infligía algunas lesiones en su cuerpo, además de que no recibía apoyo de la familia real. Por otro lado, el día en que el príncipe Carlos admitió públicamente haber cometido adulterio con Camilla Parker Bowles, Lady D. lució un vestido negro y sensual al que se le conoce como Revenge Dress o vestido de la venganza, algo que se volvió muy sonado en aquella época. Curiosamente la prenda la había comprado tiempo atrás para una fiesta, pero le pareció demasiado atrevido. Finalmente, el príncipe Carlos y Lady D. se divorciaron el 28 de agosto de 1996, aunque Diana siguió manteniendo contacto con la familia real al ser la madre de los hijos de Carlos y posicionados como segundo y tercero en la línea de sucesión al trono e inclusive aún vivió en el palacio de Kensington. Después de esto, Diana se dedicó a las labores humanitarias y la atención pública la seguía teniendo a pesar de ya no estar con la familia real. Tristemente, el 31 de agosto de 1997, Lady D. murió en un accidente automovilístico en un túnel de París, Francia. Estaba acompañado por su pareja Dodie Alphayette, quien también falleció al igual que el chofer. El único sobreviviente fue el guardaespaldas de Dodie, ya que tenía puesto el cinturón de seguridad. Muchos misterios rodean la muerte de Diana. Se dice que el conductor estaba ebrio mientras manejaba a gran velocidad para escapar de los paparazzi. Por su parte, Lady D. sufrió una pequeña herida en un lugar crucial y fue lo que terminó con su vida, ya que no sufrió tanto daño físico como sus acompañantes. Su entierro fue muy particular, ya que no existía un protocolo real para un funeral de la exesposa del primero en la línea del trono. Sin embargo, hubo muchísimas muestras de cariño hacia la princesa por parte de la gente. Por otro lado, el príncipe Carlos continuó manteniendo una estrecha relación con Camilla Parker Bowles, e inclusive ya era su compañera extraoficial en muchos de los eventos a los que acudía el príncipe de Gales. Posteriormente, se casaron el 9 de abril del 2005, aunque Camilla no obtuvo el título de princesa de Gales por respeto a Lady D, por lo que se le llama duquesa de Cornuales. Y bueno amigos, esto fue el final explicado de la cuarta temporada de Crown. No olviden dejarnos sus comentarios abajo y nos vemos en el siguiente video.